Este sábado el Parque de la Concordia acogerá la décima edición de la carrera contra el hambre organizada por Manos Unidas. La cita está destinada a niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 16 años. Los interesados podrán inscribirse de 9 a 11, momento en el que arrancará la prueba en el mismo Parque de la Concordia. El dorsal solidario será de 2 euros, destinándose la recaudación a un proyecto de Tanzania con el que se pretende llevar el agua a un internado de niñas. La organización tiene prevista la entrega de medallas a los participantes en edad chupetín y promoción y habrá copas para el resto de categorías. Asimismo, se sortearán bicicletas al final de la prueba.